Hola amigos, hoy en lo que a mi abuelo son para poder jugar están preparados, dice así Yo tengo una seta chiquitito y a mi hija le gusta jugar Si jugamos a la secundaria, uno, dos, uno, dos, tres, ¿dónde está? Se fue para arriba, se fue para abajo, se fue para arriba, se fue para abajo Se quedó escondido, lo vamos a llamar, lo llamamos con las manos Yo tengo una seta chiquitito y a mi hija le gusta jugar Si jugamos a la secundaria, uno, dos, uno, dos, tres, ¿dónde está? Se fue para un lado o se fue para el otro Se fue para un lado o se fue para el otro Se fue para un lado o se fue para el otro Se quedó escondido, lo vamos a llamar con los pies Yo tengo una seta chiquitito y a mi hija le gusta jugar Si jugamos a la secundaria, uno, dos, uno, dos, tres, ¿dónde está? Se fue para adelante o se fue para atrás Se fue para adelante o se fue para atrás Se fue para adelante o se fue para atrás Se quedó escondido, lo vamos a llamar, lo llamamos con todo el cuerpo Yo tengo una seta chiquitito y a mi hija le gusta jugar Si jugamos a la secundaria, uno, dos, uno, dos, tres, hasta esta Ah, tan hermoso, va a jugar con todos ustedes